¡La alegría ya viene! ¡Chile! ¡La alegría ya viene! Este fue el escenario elegido por la concertación para recordar esta fecha, donde se apuntó a que se quiso recordar el significado que tuvo el 5 de octubre de 1988, donde se cambió el destino de Chile, como destacó la candidata Ana María Díaz, quien reconoció que gracias a muchos estamos en un país donde se puede opinar y discrepar, construyendo país, agregó. Lo que significó que el 5 de octubre de 1988 fue la victoria de este país para cambiar su destino. Estábamos en una dictadura, hoy día podemos todos transitar en una democracia que ha sido pavimentada también con dolor, con gente que falleció, con exilio, etc. Pero hoy día podemos decir que gracias a muchos y muchas, hoy día estamos en un país donde nosotros podemos opinar, podemos discrepar, podemos disentir y podemos seguir construyendo país. En tanto, la diputada Carolina Goych indicó que es necesario recordar la historia, sobre todo para los jóvenes, destacando que en la labor parlamentaria ha habido grandes logros, lo que ha sido posible gracias a que se entienden las diferencias en un proyecto común sobre el que se puede avanzar. En la Cámara de Diputados hemos tenido grandes logros, pero lo hemos hecho porque hemos sido capaces de sentarnos a conversar y de entender que somos distintos, pero que hay un proyecto común sobre el cual tenemos que avanzar, eso como región y como país. Y eso significa hoy día recordar el triunfo del Nó. Más allá de las peleas, de las rencillas personales, de las peleas de poder, tiene que ver con cómo nos juntamos para construir un país mejor, para construir una región mejor. Finalmente, al dialogar con Alfredo Miranda, vocero de la concertación, en Magallanes, enfatizó que en torno a las críticas respecto de errores que se han cometido, es una situación natural que se presenta, sin embargo, argumentó que lo importante es la democracia, que se consiguió con un lápiz y un papel, donde se expresó la voluntad ciudadana en su momento. Por su parte, el presidente regional de Renovación Nacional, Mauro Bravo, cree que se han dado pasos importantes para ir superando el pasado, refiriéndose al 5 de octubre, fecha significativa para la concertación. Yo creo que cuando tú te reúnes, cuando puedes conversar con todos, cuando puedes discutir, cuando puedes debatir, sin duda alguna que se han dado pasos importantes. Ahora, genera cierta molestia que algunos sectores políticos, no todos, pero algunos sectores políticos y algunos políticos en particular, aprovechan estas fechas y aprovechan este dolor de algunas personas, esta división de nuestro país, para sacarle provecho político. Han pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, como dice el dicho popular, y hoy día nuestro país se encuentra en otra situación, en una situación en que la gente tiene problemas, y la responsabilidad nuestra como políticos es ayudar a solucionar esos problemas. Expresó Mauro que, más que una celebración, después de tantos años, esta fecha debe ser una conmemoración de un hecho histórico que afectó y que dividió a nuestro país. Cada año debiera ser un mensaje de unidad nacional.